En una emotiva ceremonia que cumplió con todos los protocolos sanitarios dispuestos por la autoridad para la fase 4 en la que actualmente se encuentra la ciudad de Osorno, la comunidad educativa de la Escuela Rural de Cancha Larga rindió un emotivo homenaje al profesor Andrés Velásquez, docente que se acogió a retiro después de 40 años de ardua dedicación a la educación pública municipal. La ceremonia contó con la presencia del alcalde de la comuna de Osorno, Emeterio Carrillo, quien en primera instancia destacó el trabajo que realiza cada uno de los miembros de la comunidad educativa de este establecimiento educacional para posteriormente valorar enormemente el trabajo de Andrés Velásquez, destacando su labor y legado educacional, pero sobre todo su calidad humana. Y creo que cada actividad, cada acto, cada mensaje, cada palabra demuestra no solamente la calidad profesional de Don Andrés, sino que refleja en plenitud su calidad humana, algo que en estos tiempos hace tanta falta. Creo que los mensajes y las palabras emitidas aquí ante usted, Don Andrés, reflejan lo que usted ha sembrado y hoy día está cosechando. Creo que el cariño demostrado aquí es el reflejo de lo que usted es interiormente. Carrillo valoró enormemente el trabajo de los docentes en base a su experiencia personal, ya que dijo, cada profesor que tuvo en su vida personal es un reflejo de lo que hoy es. Por ello, agregó, es importante que los alumnos y alumnas escuchen a sus docentes, que muchas veces se transforman en una segunda familia, y muchos de sus consejos están basados en la experiencia de vida adquirida. Por lo tanto, creo que esta unidad escolar demuestra que, más que ser un establecimiento, es un hogar donde conviven muchas personas y que tratan siempre de no solamente entregar conocimiento, sino también entregar sabiduría y sentimiento. La felicito, directora, por esta linda ceremonia, donde despedimos de su vida laboral a Don Andrés, pero comienza una nueva etapa. Y yo le decía, disfrute a los nietos, qué lindo que su nieto te esté acompañando. Se abre un nuevo espacio de participación y de trabajo, porque no creo que usted se quede tranquilo. Porque si es una persona de sentimientos, de emociones, es una persona que va a seguir activa, entregando mucho en la vida. Felicidades en este júbilo, Don Andrés. Que le vaya bien y que Dios lo acompañe. Por su parte, Andrés Velázquez, docente homenajeado en esta oportunidad, agradeció este reconocimiento realizado por la comunidad educativa de la Escuela Rural de Cancha Larga, destacando el volver a reencontrarse con sus alumnos y colegas de la institución educativa. Yo no soy aquel que busque recompensa, pero sabe que es una satisfacción muy especial el reencontrarme desde el primero de abril, que ya dejé las funciones, hasta la fecha, y volverme a reencontrar con ellos fue como un renacer. Entonces, yo sé que necesitaba descansar, pero me doy cuenta también que, por ejemplo, mi alimento diario es el reencontrarme con los chicos, y de alguna forma estaré colaborando de repente. Yo sé que puedo venir a visitar de vez en cuando, pero yo creo que de alguna manera voy a buscar ahí las estrategias para, para, digamos, no postrarme ni quedarme sin no hacer nada en la casa, ya. Pero como les digo, hoy día es una, fue una compensación, digamos así, muy grata el volver a reencontrarme con los chicos. Velázquez indicó que ahora es tiempo de descansar, luego de una extensa carrera en la educación municipal, y estar junto a la familia, aunque dijo, espera buscar la forma para seguir colaborando en la educación y cultura. En cierto modo sí, pero también necesito descansar, ya. Y además que los años de repente dicen, bueno, usted aquí tiene que hacer un alto, ya. Hay una serie de elementos que se van conjugando para que una persona pueda demostrar sus habilidades, actitudes. Entonces, de repente sí es necesario descansar, ya, y buscar otras estrategias para colaborar en lo que es este amplio mundo de la cultura. De esta forma, la comunidad educativa de la Escuela Rural de Cancha Larga quiso destacar el legado del profesor Andrés Velázquez, quien por cerca de 40 años se dedicó a formar a cientos de alumnas y alumnos en una destacada labor educacional. Gracias. Gracias. Gracias.